Hoy el mensaje es que no tenemos una luz al final del túnel, tenemos un sol enorme, un sol que alumbra y que está recorriendo el país con un mensaje de esperanza, de unión y de fe, un mensaje encarnado en una mujer llamada María Corina Machado y que está levantando y usted ve el entusiasmo que hay en nuestro pueblo. Hoy vemos un candidato por el cual llamamos a votar que es el doctor Edmundo González Urruca, un señor que ha llamado a la sensatez y ha llamado a la unión, pero sobre todo hoy vemos a un pueblo más que nunca convencido de que el 28 se va a producir un cambio en Venezuela. Por lo tanto, al gobierno nacional, escuchen bien, al gobierno nacional, sin señalar a nadie, desde el presidente hasta el último concejal, escuchen bien esto lo que yo les voy a decir. Ustedes tienen que interpretar lo que está pasando en las calles de Venezuela, pero persigan, metan presos, cierren negocios, persigan a dirigentes sindicales o a dirigentes políticos. No van a cambiar el destino de este país, no van a cambiar la convicción de un pueblo que decidió cambiar su destino. Y el 28, el 28, el 28 de julio, tempranito, todos a votar con ánimo, con esperanza, con mucha ilusión. Y después, vámonos a descansar, y después de las cuatro, todos a barrotar esos centros, a cuidar esa voluntad del pueblo. Y el día 29 de julio, todos al unísono vamos a salir a las calles de Venezuela, a cantar el gloria al bravo pueblo, porque van a ser una Venezuela de esperanza, una Venezuela de oportunidades, una Venezuela para todos, principalmente para los trabajadores. Porque somos personas humildes, sencillas, trabajadoras, que tenemos hijos, y mi hija es una niña estudiante, es brinciante, que ni una que nadie me ha ayudado. Señor señor, atentórese y vea lo que está pasando con nuestra comunidad, queremos trabajar, aquí queremos trabajar, yo no tengo policía, atropellando a nuestros hijos, ni a nuestros miedos. Y yo he trabajado con ustedes, y en el mundo espero, le voy a obrarles, y sin embargo estoy trabajando, y para darle a mi hija lo que ella necesita. Y aquí estamos, señor, peleando por un derecho, que es por la vida, no para que nos quiten la vida, para que nos den la vida, porque los votos que ustedes tienen allá, se los llevan nosotros aquí. Yo he trabajado con ellas, y aquí estamos con ellos, y lo que ella necesita, y lo que ella necesita. Esta es la solución, esta es la solución de los cinco, porque queremos sobre nosotros, y nosotros queremos vivir tranquilo. Esto que tenemos que hacer con nuestra comunidad no es la guerrilla, esto que vamos a meter contra Colombia, que está generándonos bajo el poder de su nación, es que le dio este puesto, y tiene las flores como nosotros. Entonces, señor presidente, que no es el lugar que nos merecemos, no una bolsa de chinchoncho, porque no nos merecemos chafrano. Así que hemos pedido que iba a dar una macolla de petróleo para nosotros. Bueno, ¿dónde está la macolla? Y ¿dónde está nuestra compañía? No habrá fuertes, tíos, pero sí podemos decir que hay gente, porque hay gente muy buena, pero yo soy profesional, profesional, yo trabajé muchos años y que se ve, porque están de ayuda, porque yo me traigo la ayuda de la gente que ha trabajado por usted. Ah, bastante voz, pero yo me chequeé aquí, entonces vení arriba. Entonces, si yo soy presidente, ¿dónde está? Mañana me voy, para darles la verdad y por defender a mi comunidad, queremos trabajar, señor. Hoy yo tengo cuatro días que no trabajo, y en mi casa se come, y así como yo, mucha gente. Con sus locales o no locales, ya vamos trabajando, señor. Hoy el mensaje es que no tenemos una luna al final de altura. Tenemos un sol enorme, un sol que alumbra y que está recorriendo el país con un mensaje de esperanza, de unión y de fe, un mensaje encarnado en una mujer llamada María Corina Machado, y que está levantando, y usted ve el entusiasmo que haya en nuestro pueblo. Hoy vemos un candidato por el cual llamamos a votar, que es el doctor El Mundo González Burrucha, un señor que ha llamado a la sensatez y ha llamado a la unión. Pero sobre todo, hoy vemos a un pueblo más que nunca convencido de que el 28 se va a producir un cambio en Venezuela.